Dora, cuéntanos qué fue exactamente lo que pasó con tu hija, donde en un hecho ella salió herida por unas personas que estaban teniendo una puzga. Bueno, yo no estuve presente, pero fueron y me buscaron al trabajo. Cuando vine yo vi mi niña herida, con un golpe en el oído, que se le hinchó, se le puso feo. Y me dicen que fue Pedro que tiró la botella. Y yo le pregunto a Pedro y Pedro me busca para ofrecerme dinero, porque la niña tiene ese golpe en la cara. El pleito había pasado, el pleito pasó, la niña estaba en su patio jugando, en la misma palizada que divide el patio de ellos y el mío, pero la niña estaba en la misma palizada. Él tiró la botella y se le pegó a la niña. Y los demás que estaban alrededor llevaron leves heridas, pero la afectada fue mi hija. ¿La niña estaba cerca, derecha, se involucró en el problema o ella estaba alejada? No, como dije, el pleito había pasado ya y la niña estaba jugando en el patio. Entonces, Chico como que viene de allá, de aquel lado de la calle, viene de aquel lado de la calle y como que quería agredir a Pedro. Y Pedro se devuelve y tiró la botella. Pero donde cayó esa botella no era donde estaba Chico. La botella cayó donde estaba la niña. Chico estaba de aquel lado de la calle. Yo me pregunté entonces a quién fue que le tiró la botella. Porque a Chico no fue, porque Chico estaba de aquel lado de la calle. Aparte de tu hija, algunas otras personas resultaron heridas en el problema. Sí, llevó el primo mío, llevó como un vidrio, le dio como por aquí y a otra niña le dio aquí en la heja. La mamá me dijo que ella no va a ir porque fue una sencillez. Pero a mí sí me toca porque a mí no se me ha respondido por el golpe de la niña. Ellos me dieron cosas para tirarle una placa. Cuando vengo de allá para acá, que le digo que hay que llevarle a un otorrino porque el golpe fue en el oído. Fuertemente todavía le duele el oído porque no se ha chequeado, no se ha ido al médico. Porque yo no tengo, no cuento con sus recursos. Porque en el hospital público de aquí no hay más silofacial. El otorrino hay que peracite, yo no puedo estar perdiendo trabajo. Esos son casos de clínica. El agresor, o sea, Pedro, ¿reconoció en algún momento que él fue la persona que le dio esas heridas a tu hija? En ofrecerme dinero lo está reconociendo. Lo está reconociendo y yo hablé con los dos porque yo no quería resolver eso con fiscalía. Yo lo quería resolver con los dos. Entonces, chico me dijo que fue él. Y él me estaba buscando, me dijo que le iban a dar un préstamo para ayudar con los gastos de la niña. Y ahí él se está haciendo culpable. Mi expareja, parte de mis familiares dicen que sí, porque yo no estuve ahí. Dicen que sí, que lo vieron a él tirar la botella. Entonces, ya él lo está afirmando cuando me busca para hacerse cargo de los gastos. Pero él dice que no lo va a hacer solo porque él no estaba peleando solo. Ahí esa parte no me interesa. Yo lo que quiero es que se me le resuelva la niña. ¿A cuáles organismos judiciales tú te referiste para exponerle el caso y hacer que hagan justicia? Saliendo del hospital, yo no esperé que se enfríe ni nada. Yo cogí inmediatamente para la policía. Ahí mandaron dos patrullas, no consiguieron nada. Había una fiscal ahí y me hizo un papel para que la lleve a San Cristóbal, al médico legista. Ella dijo que ella lo va a enseñar a que no tire en botella a los locos. Porque está bien que la niña, sea como sea, la niña está agredida. Cuando voy al hospital, me dirijo a la fiscalía de la policía, al médico legista. A la una de la tarde el médico ya se había ido. Ya se había ido a la una de la tarde, espera y espera y nada de llegar. Me dirijo al tribunal de menores. Ahí me dan un papel y me mandan a género. En género voy y llevo el papel. La fiscal me dice, eso no es aquí. Pero mientras me tienen sentada con la niña ahí agolpeada, al rato me dicen, mira, mi amor, eso no es aquí. Eso tú tienes que ir a la fiscalía de la policía. Y yo, pero que yo fui, no hay médico legista. Aquí hay médico legista. Yo lo que pido es que me la chequee a un médico legista. Porque ella necesita que un médico legista la chequee. Y dice, ya no, no es aquí. Tú vas a tener que venir. Y yo, pero que ella no me puede resolver. Y del tribunal de menores me mandaron aquí. Me dicen, no, no es aquí. Cuando le digo, pues ok, dame mi papel. El papel que me dieron en la fiscalía de menores, en el tribunal de menores. Me dice que no, no me devolvieron mi papel. Ahí fui, vine a mi casa. Al otro día me levanté, fui allá a la fiscalía de menores. Me la chequeó el médico legista y me da mi papel. Cuando entro, cuando entro a la fiscalía, que hablo con la fiscal, la fiscal me dice que fue sin querer. Yo le digo a la fiscal que si, así sin querer, me lo hubiesen matado. Ella me dijo que ahí o yo hubiera actuado. Y yo, pero ahora que hay que actuar. Porque la niña tiene el golpe ahí, hay que responderme por ese golpe. Me dijo, vamos a ver lo que hacemos. Luego tuve ayer en la fiscalía, hacer una comparecencia, ¿cómo se llama? ¿Cómo que se llama eso? Ah, una comparecencia. Y ella me dice, me manda a buscar dos testigos. Porque estando allá, Pedro se niega y dice que no fue él que tiró la botella. Ella me manda a buscar dos testigos. Y me manda a buscar un abogado porque Pedro tiene su abogado. Entonces yo no cuento con esos recursos. Porque si contara con recursos para un abogado, para chequear mi niña, yo dejo eso así. Yo dejo eso así, no necesito, ¿me entiendes? Por eso yo estoy acudiendo a las autoridades para que me ayuden con ese caso. No para que me desayuden porque mandándome a buscar un abogado que no puedo pagar. Ahí no me están ayudando, no me están ayudando en nada. ¿Cuál es el nombre de la fiscal? Aquí dice... Escarle Morrobel. Porque yo de nombre aquí lo dice en el papel. Escarle Morrobel. ¿Ella es de Nigua? No, ella... Eso fue en San Cristóbal. Ok. Así que se llama la fiscal. Ok. ¿Ninguno de esos organismos te prometieron que le iban a dar curso al caso? ¿Dijeron que lo iban a dejar así o te dijeron que te iban a ayudar? Ellos... Si quisieran ayudarme lo hubieran hecho porque... De testigo. ¿Cómo yo consigo dos testigos? ¿Cómo yo consigo dos testigos? Porque... Yo he hablado ya con personas que no son familiares míos, ni de ellos, porque no pueden ser, no pueden tener ninguna relación con nosotros. Y ninguno quieren ir a hacerse cargo, ninguno quieren ir a dar la cara. ¿Cómo yo pruebo entonces? En ese caso, que los fiquen los... 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 los condenan a los dos, para que me ayuden, o no sé, que... Yo no entiendo, porque que... si quisieran ayudarme lo hubiesen hecho. ¿Podrías mencionar los documentos que tienes ahí a mano, que aprueban, que realmente te dirigiste a esos organismos y emprendiste ese proceso judicial en contra del agresor? Bueno, aquí está la cita que me dieron, en... aquí. La cita que me dieron, el primer día que fui, que se pospuso, aquí dice que ella lo pospuso para el jueves, porque yo no tenía testigo, ni tenía abogado. Que yo veo que yo no necesito eso, porque mi testigo es la niña, que está agredida. Es el único testigo que yo puedo tener. Esos son esos. Y el... Aquí está la denuncia que yo hice formalmente. Ahí se detalla todo lo que pasó, en ese día. Mi denuncia. Y el papel del médico legista. El papel del diagnóstico. Que dice de 10 a 21 días que se puede recuperar de esa lesión. ¿Qué exiges que se haga con tu caso? ¿Qué es lo que le piden exactamente a las autoridades que hagan con esta injusticia? Que no se me hagan de la vista gorda, porque ya yo he... Ya yo he caminado demasiado y no se me ha resuelto nada. Ya yo he dado demasiada... He caminado mucho y no se me ha resuelto nada. Nada se me ha resuelto. Yo lo que pido es que me ayuden con ese caso, porque yo no puedo responderle a la niña. Yo quisiera que mi niña tuviera todas las atenciones que necesitan, porque no fue un golpecito. Fue un golpe. Fue un golpe dado. Buen golpe. Y no me gustó de una respuesta que me dio la mamá, cuando la niña la lleva a la emergencia. En la emergencia lo que le recetaron fue acetaminofén y un antiinflamatorio. Entonces yo le digo a la mamá que si en vez de acetaminofén, si en vez de acetaminofén fuera una caja, porque el golpe fue aquí en... Si me hubiera agarrado un vidrio en la vena de horca, aquí, y esa niña me lo hubiesen matado. Si fuera una caja. Ya me dio, si te compras la caja. Pues la caja la compra más fácil que ayudarme con los medicamentos y con los especialistas que hay que chequearla. Le doy la gracia a los medios que me están apoyando para que este caso se resuelva. Y me gustaría que se resuelva. Quiero que se resuelva y que me ayuden con este caso.